Música Los senadores de Morena impulsarán una iniciativa de reforma para sancionar con hasta 3 años de prisión a quien sabotee la revocación de mandato. Actividad que se prevé realizarse el 27 de marzo del próximo año para saber si el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue o no en su puesto. De acuerdo con el financiero, la iniciativa busca castigar a quienes contraten propaganda en radio, televisión, redes sociales o cualquier otro medio de comunicación para sabotear o influir en la opinión sobre la revocación del mandato. La iniciativa asegura la bancada de Morena, no es contra la libertad de expresión, pues cualquier persona puede expresarse a favor o en contra de la revocación de mandato. Si no, es sobre el intento de sabotear abierta y fragmente contra la revocación del mandato y el derecho de los mexicanos en participar en ella como mejor le parezca. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. Música Música